Las eléctricas han batido todos los récords en la fijación del precio de la subasta diaria este mes de agosto en ocho ocasiones. La última va a ser el día 31, más de 130 euros y medio el megavatio hora y el gobierno no reacciona, no toma las medidas que hacen falta para abaratar el precio de la electricidad para acabar con el poder del oligopolio y con esos beneficios tan inflados que tienen cada año. Hay que sacar la hidráulica y la nuclear de la subasta diaria y someterla a sistemas de precios máximos o fijos que establezca el gobierno. Hay que bajar el IVA pero de manera permanente y a la vez subir los impuestos a las rentas más altas y a las economías con mayores beneficios, como por ejemplo las propias compañías energéticas. Hay que controlar el fraude, hay que tomar medidas para actuar ante engaños, ante ofertas comerciales que suponen una tomadura de pelo a los consumidores y que no se cumplen realmente, más allá de que hay que garantizar la regulación de una tarifa especial para los consumidores vulnerables, para millones de familias que ganan poco, que no ganan más de dos o tres salarios mínimos en función del número de miembros de la unidad familiar a los que habría que aplicar descuentos de al menos el 50%. El gobierno no contesta estas reivindicaciones y tiene que actuar ya, salvo que esté trabajando para favorecer los intereses de grandes empresas y no los de los consumidores. Gracias por ver el video.